Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriba active la campana de notificaciones señores muchas cosas pasando aconteciendo lo que tiene que ver obviamente con este faranduleo o este pampareo que hay en la música y uno se pone a evaluar el comportamiento y viendo los resultados de muchas carreras que hay hoy en día y tú dices coño pero realmente lo logró y yo hablaba en estos días decía de que el alfa se está comparando como un loquito viejo todavía todavía ese comportamiento porque de que no estos técnicos que yo valgo no que se yo que no no coño eso suena disparate de baile de tenis ya tú tienes que superar eso ah pero que Daddy Yankee fronteaba sí pero Daddy Yankee tú no vas a Daddy Yankee mira mi prenda vale más que el show de él que yo de fulano él se pone su prenda y ya y no tú no lo ven con esa la bancía o todas esas cosas él compra ropa cara quizás también y ya pero no lo vemos con esa vaina de que con ese con ese bururún y ese baralá de que que yo soy el que más tengo y esto no 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 ellos frontean pero se ponen su caberón y ya no lo vemos con esa la bancía eh no lo vemos con esa la bancía y yo he criticado eso de que por eso quizás es que el alfa no se ha ganado el respeto que tiene el ápiz consciente que aún así todavía o quizás que o el respeto que quizás tuvo el ápiz porque ahora siendo sincero eh quizás mucha gente no conoce del ápiz ni nada pero el ápiz en su momento fue alguien bien respetado el ápiz tuvo el respeto de todo el mundo todavía el día de hoy muchos artistas le copian el ápiz esos artistas de vaina lo de ahora no tanto siendo sincero lo de ahora no tanto pero lo demás para allá si saben y crecieron escuchando el ápiz mucho pero ya estos muchos artistas de ahora no ya eso es diferente entonces cuando yo veo ese comportamiento de vaina del alfa que el quiere decir que es líder y vainita pero no se comporta como tal no no lo hacen de que como se ve como grotesco por decirlo de una manera se ve como feo tú ser tan alavancioso tú ser como tan de que que uuuh de que que va no 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 calma mi niño tranquilo bajo perfil no haga tanto alarde no no hombre no cogelo suave suavecito tú lo coges pero cuando vemos ese tipo de cosas de que que soy que más tengo que que al final las cosas como que se van un ejemplo miren oiga lo que él pone que son cosas que yo creo que debe de tener un publicista que resalte eso no él hay una canción de él que está violada en España que es una canción vieja la pegajosa dice que bobo se están pegando todas las viejas dice el catálogo más importante de la historia del de enbogo anyway eso está bien pero eso son cosas que debería resaltar un publicista luego dice esto es otro nivel de verdad saqué una canción escondida sin publicarla y cogió 60 mil en 5 horas cero promoción orgánico un público fiel deja que saque el video en la noche con todo eso va a fundir que yo vi el video y no es un video de que la gran cosa siendo sincero siendo sincero pero es lo que te digo esas cosas coño un catálogo más importante que otro que el otro está bien eso es bacano eso es bacano pero pero esas cosas esas cosas te va a salir como un publicito una vaina de prensa una vaina así que no seas tú porque si lo haces tú le quitas le quita la notoriedad porque la gente va a decir que es lo que está que es lo que está di que es que alfa di que es que esto no sé si me voy a entender no sé si me voy a entender y por ahí es que va la vaina porque miren estamos viviendo en un mundo ahora y no sé si el alfa se ha dado cuenta estamos viviendo en un mundo donde a nadie le importa los logros de nadie cuando tú resaltas de que tus logros a la gente le quilla eso y te lo quito viejo por eso es que el fronteo hoy en día el fronteo hoy en día cae pesado el fronteo hoy en día cae pesado señores tú te pones a ver di que di que fronteando ni vainita el fronteo cae señores como un blo de ocho desde un octavo piso real porque ya nadie anda di que en eso di que de fronteo ni vainita y yo decía que vaina no se ha ganado el respeto que tiene lápiz y es cierto porque mucha gente no quieren saber del alfa muchos artistas no le copian al alfa quizá lo nuevo es la vainita por un free tune pero cuando ven como que se mueven ok el alfa está bien está todo bien ya no como que no se crea un respeto contrario cuando lápiz estaba en su peak que la gente grababa con él y la vainita que la gente quiere aunque sea una foto con lápiz aunque sea que lápiz diga tú estás pero eso él lo fue creando y obviamente eran otros tiempos era otro estilo el fronteo si era bien visto ahí cuando la gente venía lápiz con ese fronteo y con esas cosas ni el que era duro que vainita que esto y por ahí María se va y y y y y de verdad de verdad eh yo creo que entiendo que el alfa que el alfa eh debe debe eso porque coño él hace muchas cosas duras pero que que al final como como que no sé pero ciertamente si él pusiera una persona un relacionista público el que hasta lo más importante más vaina que lo ponga que salga en la prensa que no sea él ni que 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 de eso otra fuera la cosa y obviamente el relacionado el público de él y él está medio guapito que es Santiago ellos hacen su coro y su vaina pero no igual o sea no veo un apeche porque ellos estaban juntos en Miami y hace algunos días pero no se ve como un apechamiento eh como en tiempos anteriores eh como en tiempos anteriores de él señores no se ve ese apeche señores por eso es que digo hay que hay que hay que cogerlo eh bien bien vaina y porque que coño eh eh y pero que eso que te digo si él pierde ese push si él pierde ese relacionado al público ese escudo humano que él tenía como lo era foque hay bobo en el lobby real hay bobo en el lobby si él eh 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 era con eso y pero por eso es que digo hay cosas que tú tienes que medirlas y ver las cosas espérate esto es como que no está funcionando déjame yo darle por aquí déjame yo hacerlo así 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 porque porque eso es un bobo señores al final y si ustedes ven y ustedes y ustedes van a ver la diferencia de cuando lápices o tigres fronteaban ahora bien de las pie esto las pie lo otro ahora como que no 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 hay eh eh ese ese vainita pero al final al final él cree que eso está bien él lo cree lo dejamos así porque cada quien con su creencia pero por lo que se vislumbra el alfa nunca va a tener el respeto que tenía lápiz consciente entonces Aero comenta bye bye aero 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 aero